Si vos vas pensando que llega el fin de semana, que querés hacer algo deli, que no sea muy difícil, ¿verdad? No, no es muy difícil. Pero que sea riquísimo. Seguro todos tienen idea de cómo hacerlo ya, porque... Y bueno, dígalo. Porque pizza, pizza, cocina todo el mundo. Ayer hice pizza para mí al partido. ¿No? Más o menos, casi todos. Y esto es parecido, es parecido. Sí, a masa lo hicimos acá. Pero la masa es más o menos la misma, parecida. Cambia aceite de oliva por aceite de girasol. Ah, muy bien. Calzone, calzone napolitano vamos a preparar. ¡Qué rico, más calzone! Además, vamos a examinar todos los piques del calzone. Así no lo vendo mucho cuando te lo muestre. No, no, vamos a la cocina. Vamos a la cocina a mostrar esta receta espectacular que vamos a estar compartiendo hoy. Que además yo le quiero preguntar tips, Emilio. Muy bien. ¿Cuál es el grosor de la masa para que no te quede, viste, como muy masudo, de poco relleno? Perfecto. ¿Te parece? Yo he hecho calzones, de verdad, yo he hecho. Pero no me han quedado de la mejor forma, te quiero decir. Ahí estamos viendo el calzone. Hoy te voy a pasar todos los tips a vos y a los tips evidentes para que te quede así espectacular. ¿Ves lo que yo te digo? Que no es como exceso de masa, está como en su justa medida. Yo a veces lo hago y me quedo... Ahora lo vamos a cortar, si querés. Perfecto, lo vamos a cortar. ¿Ya? Cuando quieras. Lo que sí la muzarella ya está un poquito fría, pero lo hice hace un ratito, ¿está? Perfecto, miren. Pero vamos a ver ahí. Ahí. ¡Ala, la, la! Mirá, ahí se ve. Perfecto. Qué rico, mucho relleno además, Emilio. Mucho relleno. Ahí. ¿Piquilines? Ahí cómo lo ves. ¿Lo ves? ¡Uh! Caravana, que te estás por ir de vacaciones. ¿Cómo lo ves? Ahí, mirá. ¿Cómo lo ves? ¿Ah? Acá quedaron todos sus... Y el color, y el color de la masa. No, mirá cómo va cayendo la muzarella con... Todavía está caliente, eh. ¡Todo esto, Emilio! ¡Qué rico! Pero ¿ves lo que te digo? No es menor, ¿ves la masita? Sí, fina. ¿Entendés? Es finita, porque si no, lo que se come es pura masa, a eso voy. Exactamente. Es una masa fina, que a diferencia de la pizza, que casi siempre yo la estiro con la mano, esta va con palote. Perfecto. ¿Está? Para que te quede más fina. Perfecto. Ah, tampoco puede ser muy fina, que se te rompa por el relleno. Claro. Ah, y después hay algo que es complicado de hacer, que capaz que es trasladarlo de la mesada a la asadera. Cuando ya lo tenés relleno, si no tenés la pala de pisero, puede ser un poco complicado. ¿Y no lo podemos hacer en la asadera? No sé, no sé. Genia. Para eso vamos a utilizar esta asadera y les voy a enseñar a que lo preparen ahí mismo. Perfecto. Entonces vamos a armar una entera, como si fuera una pizza, lo vamos a rellenar y la vamos a cerrar. Para no tener que moverla de lugar. Quédense ahí. Ah, que ese es un tip importante, porque si no se te parte la masa hacia abajo, es complicado. Al no tener una espátula o una pala. Yo la hacía la masa también más gruesita por eso mismo. Pero después, cuando vos lo cocinás y lo vas a comer, es pura masa. Y no es la gracia tampoco. Exactamente. ¿Te parece compartir en mí la receta de este calzón napolitano? Exactamente. Nos vamos a Italia en este viernes. Qué lindo, me encanta Italia. ¿Qué lleva? Para la masa... 500 gramos de harina, 10 gramos de levadura, 2 cucharadas de aceite de oliva, 180 mililitros de agua, una cucharadita de azúcar y sal. Se lo estaba felicitando y la manganía. Calzones para el relleno de este calzón napolitano. 100 gramos de jamón, 100 gramos de muzarella, 3 cucharadas de albahaca, un huevo duro, un tomate, sal y pimienta. Con eso rellenamos uno, así abundante como rellenamos este. Como este que tenemos acá. Perfecto, perfecto. La masa va a dar para dos y el relleno da para uno. Así que lo multiplicás y vas a hacer los dos. O si no, te haces otro relleno. Claro. Ya que vas a hacerte, haces otro relleno. Nos fuimos a Italia y la música la va a hacer... ¡Pah, pah, pah! ¡Pah, pah! ¡Está bien! No, me quiero. Me piden que aplausos de la pierna. Yo estoy con los tacos, chicos, pero lo hago la actitud. No, y ojo que si se rompen los tacos se genera un conveniente muy grande. No, 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 ahí está. Ahí está el asesino de la cuchara. Después que no se rompa los tacos. También tenemos tomatitos que quedaron ayer de la mermelada de tomate. Vamos a hacer una salsita. Pero qué brillante. ¿Y saben dónde son estos tomates y todas estas frutas y verduras? Yo sé, pero contártelo a ti. De estilo. De Frutibus. En el puertito del buceo. Claro, que además Emi nos preparó un licuadito delicioso a todos los compañeros. Los estoy maltratando, ¿eh? Con estas frutas maravillosas de nuestros amigos de Frutibus, que como bien dice Emilio, miren lo que es eso. ¡Ala, la, la! Lo encuentran allí en el puertito del buceo. Tienen envíos a domicilio, así que los invitamos a que pasen, ¿eh? Por supuesto, aprovechamos todo. Nada se tira... Los tomates que nos habían quedado pelados ayer, hacemos una salsita. Genial, me encanta. En los duranos, estaban un poquito pasados, habían llegado el lunes, licuado. Perfecto. La frutilla, quedaban tres frutillas ahí solitas, licuado. Se entreveran, me encanta. Aprovechamos todo, como tiene que ser. Como debe de ser. Como tiene que ser en casa también. Claro que sí, así que ya saben, agradecer a nuestros amigos de Frutibus. Nosotros les recordamos que se pueden comunicar con nosotros, nos pueden mandar fotos de cómo quedó la mermelada de tomate. Sí. Ayer, una televidente a la una, lo compartimos con Juan Pablo, ya había hecho la mermelada de tomate. Después vamos... Ah, tenemos la foto, ahora después vamos a compartir la foto. Qué bueno. Miren, miren la foto de la mermelada de tomate que hizo esta televidente. Qué atención, nos llegó a la una, o sea que la hizo a la par contigo. Espectacular, me encanta. Una genia, mirá la textura. Aparte tiene tremenda pinta, la verdad. La textura de la cual hablabas, ¿te acordás? Sí, claro. Así que hagan como dice y envíenos las fotos de la receta. ¿No, Emi? Sí, seguro. O si tienen alguna duda, también. Por supuesto. Y sugerencia de receta, también. Y en el próximo bloque les voy a contar la duda que teníamos, que nos preguntaron al edulcorante. Sí. Les voy a contar eso, ¿tá? Perfecto. ¿Cómo hacerlo con el edulcorante? Estuve estudiando. Muy bien. Me preparé y hice los deberes y se los voy a contar. Perfecto. Después de la tanda, que nos mandes mensaje. Como por ejemplo nuestra televidente, que siempre está al pie del cañón, María del Prado, que nos manda un beso grande y nos dice que le gustaría que Emilio hiciera alguna receta con almidón de maíz, sin ser los tradicionales alfajorcitos. Así que algo dulce capaz. Claro, exactamente. Claro, con esa receta. Hola, ¿cómo están? Perfecto. Para la semana próxima, María. Hola, ¿cómo están? Buenos días, unos genios. Hago los sábados pizza integral para mi hijo Emilio. Tocayo de mi hija. Soy Cecilia del Prado. Beso grande para los dos. Muchísimas gracias, Cecilia. Las pizzas, además, pizza integral es riquísima también. Yo he comido de hecho también y son deli deli. ¿Seguimos leyendo algún mensaje? ¿Les parece? Hola, mi gente. Besa Trinidad al firme. Hola, Ana Tocaya. Quiero receta de la masa para tarta. En nuestro Instagram, arroba basta de chachara punto Uy, tenés una masa de tarta que la hace unos días, la semana pasada, creo que fue, Paulita hizo una tarta de puerro y lomito y con esa masa la podés hacer para todo el relleno que quieras. Así que la tienes ahí prontísima. Dicho esto, seguimos. También tenemos una foto para compartir de un televidente que nos contaba que nos está mirando con su fiel amigo. Así que después, ahí lo vemos. Así nos llegan fotos de nuestros televidentes que están compartiendo esta semana mirando basta de chachara con sus amigos. Mirá lo que es. Divino ese perrito. Muy bien. Buenos días, chiquilines, Tacuarembó presente. Me encanta el programa, Ana. Un beso, saludos. Y a los chiquilines del informativo también, que son los unos. Mirá, justo para Cecilia y para Miguel. Y manda una foto. No, no, se la voy a mandar a Carol. De los pancitos, Emi. Sí. Que hiciste ayer, que lo puso en forma de flor y además le agregó florcitas. No, no. Les cuento. La queremos ver. Ya la paso. Les cuento que logré hacer los pancitos que hizo Emilio. Le puse un trocito de dulce de membrillo dentro cuando armé el bollito. Nos cuenta. Mis hijas me pidieron que vuelva a hacer y les ponga trocitos de queso y ojamón con la misma masa. Gracias, gracias por ser compañía y también podemos aprender. Ana de Tacuarembó. Gracias, Emi. Familia agradecida. Qué herida, Ana. Aleluya, claro. Carol, te mando la fotito para después poder compartir esta foto de Ana que hizo los pancitos. Qué lindo, qué lindo. A mí me encanta escuchar lo que decís porque es muy lindo que cocinen lo que hacemos. Es lo que dicen los televidentes. Ahora, lo que a mí me sorprende es que son todos alumnos 12 como Noe. Te das cuenta que hiciste ayer la receta y ya en el momento la hacen. Qué genio. La verdad que sí. Ya veo este fin de semana que sale en esta receta de edición. Hoy de noche. Hoy de noche. Hoy de noche de calzones de todo el mundo. Muy bien. Que anda por la costa, que anda en rochas. Me encanta. Que anda por todos lados. Brillante. Empezamos con la receta. Por todo el país quiero noche de calzones. Acá, ahí está. Hay calzones. Lo podemos hacer con distintos rellenos. Lo podemos hacer con distintos rellenos. Claro, podés ir del clásico jamón y queso. Sí. Y podés ser más osado y poner de repente un chop soy de pollo dentro de calzones. Upa, la, la, la. Ah, bueno. Es psiquiosa día. Claro. Pero debe quedar riquísimo. Unos champiñones también. Champiñones. Champiñones, espinacas y algún queso. Qué rico también. De carne también. De carne también, claro. Un chop soy de carne, por supuesto. Vamos a arrancar de manera diferente. ¿Por qué? Porque quiero poner el calzón en el horno para que se cocine. Entonces ya tengo la masa leudada. Les voy a mostrar cómo estirarla. Sí. Y después vamos a armar la masa. Igual es más importante cómo estirar la masa, que quede finita y de eso que hablábamos hoy. Sí. Que armarla, que es lo mismo que hicimos ayer. Es una masa. Perfecto. Esta ya leudó aproximadamente una hora. Con 40 minutos de leudado está bien. Bien. Pero esta leudó una hora porque... La masa que hace calor también es más rápido o no tiene nada que ver. Sí, el calor ayuda, claro que sí. No hay que pasarla de calor tampoco. Claro. O sea, porque muchas veces pasa que cocinamos la masa antes de... Sí. Por el calor. Sí. Mucha gente que no es recomendable ponerla arriba a la hornalla. Prendes el horno y la ponés la masa arriba a la hornalla y eso transfiere el color. Yo lo hice con la estufa, creo que ya lo conté, que me quedó todo como una cascarita y la puse. Me estaba cocinando la masa. Igual se puede utilizar, tampoco apresurarse y tirarlo y decir, ah, no sirve para nada. Le sacás esa parte y si no se la sacás, va también, se queda un poquito crocante. Claro, y bueno, es para todos los gustos. Pero para el que le gusta más crocante está. Y después ahí vamos a ir haciendo, estirando como para hacer una empanada gigante. Perfecto. Que en sí es eso, ¿no? Es así. Para que te quedes contenta, te vamos a mostrar la foto de Ana que hizo los pancitos que ayer hiciste en la receta. Mirá, la vamos a compartir ahora. Me alegra mucho verlo. Mirá, pared de amasar para verlo. Exacto. Ana de Tacuarembó nos manda esto. Mirá los pancitos. Mirá lo que son. Qué pinta. Y además tiene membrillo adentro. Y la próxima vez lo va a hacer de jamón y o queso que le dijeron las hijas. Es espectacular. ¿Cómo era el nombre que dijiste? Ana. Ana, un beso grande. Ana, te lo ponemos. Felicitaciones, te quedaron divinos esos pancitos. Y es verdad que la familia agradecida porque cuando uno cocina rico lo disfrutamos todos. Obvio. Uno y también con quien lo acompaña. Estiramos la masita. La masita, la masa, entonces, la masa. Qué cariñosa que estábamos. ¿Por qué quise decir la masita? Bien, está bien. Hay que ser cariñosa, hay que darle amor. Hay que darle amor. El amor es importante, se ve el resultado final. Después, si le das amor a la masa, cuando la amasás. Sí, es verdad, ¿no? Eso tiene que ver en la cocina. Tiene que ver muchísimo. Obvio. Y además, por sobre todo, hacerlo con ganas y con un poquitito de tiempo. Porque cuando uno lo hace tipo apurado y sin saber, ahí la cosa se pone complicada. Siempre con tiempo. Y una clave fundamental de la cocina es la paciencia. Para mí es complicado. La cocina me ayuda mucho a controlarla. Bueno, es un ejercicio. Pero, por ejemplo, en el tema del leudado y todo eso, no burlarse. Está bueno trabajarlo con los niños también. Claro, exacto. No es todo ya. Ya. Bueno, es un tema, claro. Y más con estas generaciones, sí, obvio. Estiramos la masa, entonces. Estiramos la masa, no quede muy fina, pero miren cómo es una masa súper fácil de trabajar. Perfecto. No, y estoy viendo el grosor. De cómo va a ser los pizzeros. Ay, Dios mío. Los pizzeros italianos. La pizza. Cuidado, que no quede en una luz. Por favor, te lo pido. Y ahí ya tenemos para armarlo. Yo, como les dije, lo voy a armar directo en la chapa. Y les recomiendo hacer eso en casa para que no tengan que... Para que después no se nos complique con el tema de trasladarla con él. Igual vamos a hacer otro después y lo trasladamos, si quieren, para que vean. Perfecto. Seguimos con la música italiana. Muy bien, Gustavo. Ahí ya tenemos la masa. Me piache mucho. Y ahora me voy a ir para la tabla a terminar el relleno, ¿está? Bien. Esta masa que después, en realidad, le vamos a poner el relleno y la vamos a doblar. La vamos a poner el relleno acá y la vamos a cerrar. Así. Está, está, perfecto. Solo me estoy adelantando, perdón. Hablando de la paciencia y la ansiedad en la hora controlate. Te lo pido. La verdad que tenés razón, Arita. Por favor, controlate a la hora barreto. Te lo pido. Relleno, el relleno que vamos a hacer hoy, napolitano, ¿está? Te digo que nos están viendo desde Rivera, porque nos dicen buenos días a todos, muy felices de tener su compañía. Besos desde Rivera, ¿eh? Muy bien. Y te digo, ¿algún otro? Los felicito. Muy lindo el programa. Me gustaría que, a ver, esperen, a ver que hagan una receta, una receta con una tarta de pollo. Muy bien. ¿Podemos hacer algún día? Sí, por supuesto. No, algún día no. La semana que viene. Ay, Emilio, ¿cómo estamos? La semana que viene tenemos tarta de pollo. Claro. Preguntale qué día, si duran miércoles o viernes. No, cuando vos quieras. Mirá, acá hay una televidente que dice, hola, estoy mirando Basta de Chachara, son las 1 y 55 de la madrugada del viernes, porque en la repetición, en la madrugada se hace la repetición. Escribo para decirles que me encanta Ana, es muy natural, estoy segura que le encanta a todos. Besos, están haciendo mermelada de tomate. Gracias, estaba mirando la mermelada de tomate. Es verdad, hay mucha gente que nos ve a la noche en la repetición. Así que a todos ellos también le mandamos un beso grandote, grandote. Por supuesto. Seguimos con el relleno, perdón, Emilio, pero quería compartir algún mensajito. Ahí tenemos entonces jamón, huevo duro y albahaca. Le puse un poquito de sal a la masa ya, así que es suficiente. El jamón ya tiene sal, la muzarella ya tiene sal. No le vamos a agregar más. Perfecto. Ahí tenemos el relleno y le vamos a picar unos tomatitos peritos que teníamos ahí. Picado en cubitos. Un poquito de pimienta me pedí, un poquito de pimienta sí, me gusta. Orégano le podemos poner también, por supuesto. ¿Quieren ponerle orégano también? Le ponemos orégano. No, estamos preguntando porque es lo que hay en casa. Todo se le puede poner lo que a ustedes les guste. El clásico relleno que utilizan para la empanada, para su familia. Ese lo pueden hacer para esto y seguro no fallan. Ah, pero se puede hacer, sí. Sí, obvio. Todo lo que quieras, como una empanada. Te digo, Emi, que ya no... Todos los vegetales, vegetarianos, por ejemplo. Todos los vegetales, que es muy rico también. Nos siguen llegando imágenes de los pancitos. Sería. Te digo que ha sido un éxito. Ahora después vamos a compartir más. Me encanta. Más imágenes de gente que ha elaborado los pancitos. Y mirá, acá tenemos otro mensaje que dice, acá todo pronto para empezar, Vilma de la Paz, después le mando cuando estén los bollones. Y se ve que tiene un montón de tomates para empezar a hacer esta mermelada de tomate. Qué genia, Vilma de la Paz. Un beso y seguro te va a quedar deliciosa esa mermelada. Si los tomates están un poco pasados para el relleno, vienen bárbaros. Porque nos van a aportar bastante humedad adentro del relleno. Vamos a tener la humedad del tomate y de la muzarella. Así que si están un poquito pasados, mejor. No lo desechemos. Por eso usé los que estaban un poquito pasados y estos los guardo, que para la semana que viene van a estar espectacular. Hacemos una ensaladita. También la importancia de saber elegirlos, ¿no? Mirá el color que tienen estos ahora. Mirá qué lindo. Mirá, te vamos a seguir sorprendiendo, Emi. Vamos a ver una foto de estos pancitos que hizo Carmen del Cerro. Miren lo que es, qué pinta. Qué rico. Le quedaron impresionantes. Estaron buenísimos, la verdad que sí. Carmen, felicitaciones. ¿Te das cuenta, Milo, los hiciste ayer? Y ya todos los están realizando, ¿eh? Mirá. Hola, Emi, dice una televidente, Ana. Tengo mi hijo celíaco y quisiera recetas sin gluten. Porfi. Muy bien. Ana de Trinidad. Ya tenemos completa la semana que viene. Perfecto. Ya tenemos el menú entonces para la semana que viene. Me encanta que hagan. Hacemos algo para celíacos. Claro, exactamente. Algo para celíacos. Así también estoy atenta para mi sobrino Francisco. Voy a agarrar una cuchara para mezclar el relleno que tengo por acá. Muy bien. Porque ese relleno, recordemos que este calzón en napolitano es relleno justamente, pero napolitano, ¿no? Con tomate, jamón, mozzarella. Pero podemos variar el relleno como bien nos dice Milo. Lo que a ustedes gusten. Perfecto. Todo lo que le ponen una empanada o todo lo que le ponen una tarta puede ir acá. Sin problema. El queso queda muy bien, ¿no? Siempre ponen un poquito de queso. Se puede pintar con salsa. Hay muchas que la pintan con salsa debajo para que la masa no quede seca también. Y vos estás haciendo esa salsita de tomate con los tomates que se podría, perfecto, ¿no? Sí, perfecto. La salsa siempre para agregarle a la masa, que es un gran error en la pizza, la salsa tiene que estar fría. Ah, para, para, ¿cómo? La salsa fría. O sea, fría no a temperatura ambiente, pero no caliente porque eso detiene el leudado. Cuando va al horno, el último leudado, bueno, sí. Si querés la pizza bien finita. Ya, debería estirarla y hacerla con el horno más caliente, digamos. Mirá. Para, entonces, sí, yo lo que hago generalmente... Se va a quedar finita, pero por un defecto de la realización de la receta, ¿no? No, por la elección. Yo generalmente lo que hago, hago la masa, la pongo a leudar y cuando está leudando hago la salsa. La dejo pronta a la salsa y después está a temperatura ambiente. Debería estar más fría. ¿Te puedo cambiar? Sí, claro. La salsa y después la masa, empezaría con la masa. Y mientras que hago la masa y leudo a la masa, ya está pronta la salsa. Bien, voy a invertir el orden, entonces. Me encanta, Emilio. Muchas gracias. Perdón, ¿eh? Porque aparte me imagino que es un tema familiar, ¿eh? Desde la pizza es algo, me estoy metiendo en la interna de la familia. No, 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 pero está bien. No quiero generar discusiones. No, es para que quede más rico, por favor, le pido. Nos escribe también, desde Colonia del Sacramente, presente, Estrella de Colonia del Sacramento, nos manda un beso que nos está mirando. Estrella, me imagino que estás viendo este relleno de este calzón enapolitano de Sista. Lo voy a hacer hoy, mañana, pasado, pero esto hay que hacerlo porque está delicioso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ve? No, se ve riquísimo. Y yo lo que le quiero preguntar es a los compañeros, ¿cómo está? Porque acá hay compañeros que se han probado y lo voy a decir públicamente. Vieron que el que tengo acá en la mesada le falta la mitad, ¿no? Ya está. La verdad, dicen todos que está muy, muy, muy rico, ¿eh? Y ahí lo vamos a cerrar, ¿está? A ver si logro que se vea lo mejor posible. Como una empanada. Pero mirá, como está en la chapa. Como está en la chapa no lo tenemos que desmoldar, entonces es mucho más fácil. Y ahí con un poquito de ayuda a la mano bajamos el relleno para que llegue a todo, ¿viste? Acá está todo el relleno. Para que se, como que se, claro. Igual se va a expandir también con el queso mozzarella, ¿está? Y ahí ya lo podemos mover con mucho más facilidad. ¿Vieron cómo queda? Perfecto. Y ahora le vamos a hacer el repugio. Le iba a preguntar, ¿cómo haces el repugio? ¿Lo doblás así? Sí. Si ves que te queda mucha masa en alguna punta, se la podés, para que no te pase lo que vos me decías. Sí, para que no quede más. Teniendo en cuenta que en la punta vas a tener doble masa, porque tiene la parte de abajo y la de arriba. Claro. Este excedente se lo podés sacar. Bien. ¿Está? No te va a pasar nada. Y esto lo usás para hacer unos pancitos, para hacer unos grisines. O lo volvés a amasar y haces otro. Ah, los grisines, tenés razón. ¿Ah? Sin problema. No se abre. Yo le puse agua, no sé si lo vieron eso, le puse agua en el borde, como le pongo a la empanada. Y no se abre para nada. ¿Ah? Si le van a hacer un relleno con mucho queso, por ejemplo, me imagino un relleno cuatro quesos, ahí sí corremos el riesgo que se abra, le pondría un poco, una cucharada de harina. ¿A dónde le pondría esa harina? Al relleno de queso. Al relleno, para evitar que se explote el calzón. Perfecto. Sí, lo que pasa es que el nombre de la receta da lugar. ¿Yo qué querés que haga? Emilio, no puedo, chicos, así. Vamos a compartir mensajes. Buenos días, Ana. Aquí José de Rivera. Los miramos todos los días. Sigan adelante. Un abrazo grande. Un abrazo para todo, para José y para toda la familia y toda la gente de Rivera. Genios, tú y Emi, Ana, toda la gente que no se ve. También un beso grande para todo el equipo. Claro que sí. Porque aquí hay un equipo maravilloso. Maravilloso. Que hace posible que estemos al aire todas las mañanas aquí en la pantalla de Canal 5. Hola. No se ve bien que los al aire, ¿eh? Pero es verdad. Aplavir los maquios por el trabajo. Aplavir los maquios por el trabajo. Hola, buen día. Les hablo desde La Floresta. Qué lindo. Muy bueno el programa. Los veo todos los días. Tengo una sugerencia. ¿Por qué no ponen las recetas en YouTube? Sí, está en el canal de los medios públicos. Si tú entras al portal de los medios públicos, que nosotros siempre estamos compartiendo, ahí vas. Están todas las recetas con su link y con el videíto para que lo puedas ver si te quedó alguna duda o demás, ¿eh? Así que le mandamos un beso grande a toda La Floresta y quédate tranquila. Entra ahí que tenés absolutamente todas las recetas. Y además, si querés el procedimiento y el paso a paso y demás, lo tenés, por supuesto, en nuestras redes, como es nuestro Instagram, arroba basta de chachara. Uy. Rivera está también presente. Aquí Miguel nos dice un abrazo para todos. Me parece que hoy el del lugar que más nos están inscribiendo es de Rivera, ¿eh? De Rivera, muy bien. Me parece que, ¿eh? La ruta 5 allá en Atrapunto. Qué lindo. Bueno, hola, hermoso programa. Me encanta. Emi explica genial, te dice, ¿eh? Todo muy fácil. Sigan así. Besitos en cantidad. Silvia de Malvin Norte. Qué grande, Silvia. Un beso, muchos besos, como decimos en cantidad. Mirá, hoy hablábamos de darle amor a la comida. Sí. Para antes llevarlo al horno. ¿Qué le vas a hacer? Ah, le hacés una caricia. Una caricia con aceite de oliva, ¿no? Pará, le pasás por arriba aceite de oliva. ¿Por qué le hago caricia? Porque quiero que queden todos. Viste que si vos le pasás con un papelito, podrías hacerlo con un pincel. Claro, claro. Pero no está de más el amor, así que... No, pero esperá porque... Nunca es mucho el amor, ¿sabías? Nunca. Me parece bárbaro. Escuchá, lo que este viernes te quiero preguntar. Por arriba aceite de oliva, no huevo. Aceite de oliva, no huevo. Y eso es lo que le da ese dorado que queda espectacular. Y apenas sale del horno, que eso se lo quiero mostrar cuando salga este, lo vamos a cortar y se va a escuchar el crocante, que cuando después de un ratito, obviamente ese crocante se pierde por el calor que genera el relleno. Claro. El vapor del relleno hace humedecer la masa y ese crocante se pierde. Pero recién salido del horno queda espectacular. No te digo si tenés un horno de pizza en la casa de afuera, el horno de pan, un hornito de barro, te ponés a hacer calzones para toda la familia. Qué rico. Que te hagan un licuado, por lo menos. Y ahora, por supuesto, por lo menos. Para que vos cocines tranquilo, fresquito y hidratado. Con este calor. Hola, buenos días. Muy lindo el programa. Soy Juan Carlos de Fraivento. Y nos manda un beso grande. Gracias, Juan Carlos, por acompañarlos. Hola, buenos días. Soy Carolina de La Teja. Siempre los miro. Hermoso programa. Me encanta. Les quería mandar muchos saludos. Qué genia. Entonces, Carolina, te mandamos un beso grandote, grandote. Y ahora, vaya para el horno. Horno precalentado, 220 grados, 20 minutos. ¿Tenemos 20 minutos? ¿Qué hora es? Sí, son y media. Pero, perfecto. Perfecto. Tenemos 20 minutos, entonces. Perfecto. Ahora vamos a, después vamos a preparar la masa. Y voy a aprovechar para contarle. Sí. El edulcorante. Si usás edulcorante líquido, tenés que dividir la cantidad de azúcar entre 12. ¿Verdad? Sí, sí, entre 12. O sea, si fuera un kilo o doscientos de azúcar, para hacerlo bien fácil, el edulcorante en litro serían 100 mililitros. Bien, bien. Y el edulcorante en polvo tiene que dividir entre 10. O sea, si tenés un kilo de azúcar, serían 100 del edulcorante en polvo. Perfecto. ¿Entendió? Es súper claro para esta televidente que quería, para la mermelada de tomate, sustituir la azúcar. Exacto. Y ahora, otro dato. No te va a gelificar la azúcar porque no la vas a usar. Entonces, tenés que utilizar agar-agar, que es un gelificante que te va a hacer generar lo que no te va a generar la azúcar. Y lo podés utilizar para diabéticos que no pasa nada. No pasa nada. Perfecto. Genio aplauso, Emilio. Emilio, genio, porque le resolviste en un segundo estudio. Tuvo la generosidad de decir, no estoy seguro de las cantidades, voy a averiguar y hoy vino y nos los dijo. Así que, como siempre, nuestro compañero, un genio. Hola, siempre los miramos desde Tacuarembó. Muy lindo el programa. Emi, ¿te parece que vayamos a una tanda? Me parece espectacular. Hay de color ya, ¿viste? Sí, ya hay de color. A fin de semana y acá con comida rica. Luego de la tanda vamos a tener la presencia de nuestro compañero Nicolás Pérez, que nos va a venir a hablar de lo que sucedió con Uruguay. Va a hablar alguien que sabe. Qué bueno. No, no, nosotros somos, pero por favor. Igual te quiero decir algo. Mi mamá, mi mamá ayer durante el partido me dijo, ¿cómo sabe a Ana Laura de fútbol? Qué genia tu madre. ¿Cómo sabe a Ana Laura de fútbol? ¿Cómo es el nombre de tu mamá? Mi mamá Rosario, aprovecho y le mandamos un beso. Te quiero y te mando un beso enorme. A Rosario y a Guadalupe, que hoy después de muchos días que estuvo de vacaciones con la mamá, me está esperando en la casa de mi madre, así que termina el programa. Creo que ni corto la comida, me voy corriendo a abrazarla que tengo muchas ganas de hablar. Está bien, la hija de Emi, le mandamos a Guadalupe y a Rosario un beso gigante. Un beso gigante. Voy ahí yo sola, mamá, tranquila. Qué peleador. Buenos días de Santana de Libramento, Carol y Richard, todos los días los miramos. Felicitaciones con este beso enorme para Carol y Richard, de los Jardines del Hipódromo, que dice que nos ve todos los días y que le encanta el programa y además también nos había mandado fotos de las croquetas de arroz que también ella había hecho. Qué bueno. Que le encantan, ¿eh? Me quedé re contento tantas fotos de los platos. Por eso, ¿viste, Emi? Me alegra mucho. Hola, desde Atlántida, muy buen programa. Me gusta que hablen y muestren nuestro interior. Un abrazo. Claro que sí, además con lugares maravillosos como el que tenemos en nuestro país. Emi, queríamos mandarle saludos a la televidente que te había pedido. Mariela, exactamente. Le mandamos un beso grande a Mariela, que ayer me escribió para agradecerme también que la habíamos preparado. Así que le mandamos un beso grande. Emilio, tremendo cocinero. Lo sigo siempre y los veo todos los días. Soy Sebastián de La Unión, ¿eh? Sí. Vamos a hacer un beso serio. No, 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 es verdad. Por favor. Gracias. Voy a hacer otro porque son muchos compañeros hoy. Sí. Y digo, nada, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Hoy es viernes. ¿Vos te vas de vacaciones? Sí. Además, Caravana que se va de vacaciones, nuestro compañero, cámara, nos había dicho que el viernes tenía que haber un plato especial porque él se iba... Mirá qué plato que te está sorprendiendo. Mirá lo que es de relleno. Y se fue todo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ahora, ¿con esto qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a guardar todo el fin de semana acá? No. Tenés. El tema va a ver cómo lo cierro ahora, pero... Y este es que hay que llevarlo que no tengo asadera. Este es doble desafío. Vamos a ver si podemos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Igual. ¿Querés que lea algún mensaje, Emilio? No, tranquilo. Vamos a cerrarlo. Mientras que Emilio va haciendo esta receta, nosotros... Una noticia que nos había quedado pendiente de compartir en la semana. Se conmemoraron, en realidad, fueron dos años de la partida de Kobe Bryant, el basquetbolista, que falleció en ese accidente trágico de helicóptero. No sé si recuerdan con su hija. Y bueno, la NBA, al igual que Los Ángeles Lakers, los recordaron en sus redes, mandándole un fuerte abrazo a la familia con diferentes posteos, como el que estamos viendo ahora. Ese caso era de la NBA. Increíble que ya hayan pasado dos años. Inclusive, parte de los compañeros de Kobe, también, que ha marcado lo que es el basquetbol en general, también lo recordaban. Ahí vemos el posteo que hicieron Los Ángeles Lakers. 41 años tenía Kobe cuando tuvo este accidente que le costó la vida. Y 13 años su hija. Pero la idea de recordarlo en las redes era, bueno, de ver de su legado, de todo lo que han aportado, de todo lo que ha dejado. Y la importancia del basquetbol que ha trascendido las fronteras, como es con el personaje de Kobe Bryant. Y con esta foto, nosotros no podíamos dejar de recordarlos a ambos. Así que, muy bien, dos años. Increíblemente, ¿eh? Pero bueno, un abrazo. Entonces, ahora sí creo que ya dicho esto, viene el momento culmine. Exactamente. ¿Podrá Emilio Pinto pasar esto? Sí, sí. ¿Esto? Yo creo que sí. Con toda esa buena energía que hay del otro lado. Es que te acude y vamos uno al otro. Yo creo que no lo tengo que ni... Lo mueve la gente del otro lado. Sí, con el pensamiento. Lo mueven ustedes. Vamos a una pausa y yo les muestro cómo lo mueven. No, para si les pasa esto y tienen que hacer esto en casa, porque no tienen una salida redonda, se ayudan con dos espátulas. A ver. Y bueno, padre nuestro. Bueno, para no pasarnos. ¿Tampoco? No, tampoco es tan trágico, ¿está? Pero se ayudan ahí. Bien, bravo. No pasa nada. ¿Tenido? Amor, le damos amor. Vamos a darle amor. Con el aceite de oliva. Ahí va. No sos bueno, sos el mejor. Qué frase. Pero qué tierno. Te voy a extrañar ahora que decís eso. Seguimos con ustedes al firme todas las mañanas. Excelente programa desde Maldonado presente, Mari y Jorge. Le mandamos un beso grande a Mari y a Jorge. Mari y Jorge, ya los veo el fin de semana haciendo esta receta que está compartiendo Emilio de este calzón en Apolitano. Que les digo, se ve delicioso. Y hay unos compañeros que pueden corroborar que está delicioso porque ya lo han probado. Te aguantaste, ¿cómo te aguantaste? No, bueno, hay que seguir. Bien, bien. Pero yo, pará, termina. Aparte de la albahaca, todo es complicado. Claro, pero pará, termina y hasta la una tengo una horita ahí para almorzar. Claro, obvio. Me dejan un pedacito. Nos vamos al horno con esta también, ¿está? Claro, ellos prueban porque tienen tapabocas. Si queda albahaca o algo de eso, no pasa nada. Tiene razón, ¿no? ¿Qué? Ahí, mirá. Miren cómo quedó. Un poquito de aceite abajo de la asadera y un poquito de aceite de oliva en la masa. Yo lo hago con las manos y llegamos a todas las más, a todos los rinconcitos, recul de todo para que quede bien doradito, ¿está? Mirá cómo viene el otro. Ya está acá. Uh, no saben lo que es ese horno. Miren lo que es. Entra uno, sale el otro. Y ahí están. Buenos días, buenísimo el programa. Los veo desde Vergara, departamento de 33 Gila. Le mandamos un beso grandote a 33 y a todos. Voy mirando desde mi pueblo, Bichadero, en Rivera. Saludos, Julio. Y tenemos un montón de mensajes de texto también, ¿eh? Buenos días, me encanta el programa. Y como no tengo levadura fresca, ¿se puede usar la seca? Por supuesto. ¿Y qué cantidad? Saludos, Betty del Prado. Para esta receta con 15 gramos vamos a estar perfectos. Brillante, perfecto. Y creo que es lo que trae el sobrecito, ¿no? ¿Alguna 12? O 10. El sobrecito plateado. Con un sobrecito te va a andar bárbaro. Perfecto, perfecto. Con un sobrecito. Y un pancito, ahí está. Bueno, seguimos teniendo, hola, buenos días, estoy copiando la receta, en este caso de la mermelada. Soy Beatriz de Ruta 14. Le mandamos un beso grande. Obvio, para Ruta 14 y para Beatriz. Ya está Nico acá, ¿eh? Para hablar de fútbol. Y vino con la corbata celeste. Muy bien. ¿Vamos a hacer la masa? Dale. Mientras, súper fácil. Pero hay detallecitos que está bueno contarlos. Como por ejemplo, la levadura. La levadura en el medio, después de que ya generaste la esponja, ahí yo ya tengo la esponja pronta y después le pongo el aceite de oliva. Les repito, en el medio va agua, temperatura ambiente está bien, o tirando a tibia, no caliente, nunca caliente. Y ahí ponemos un poquito de azúcar, un poquito de harina y la levadura. Después que hace la esponja, le agregamos el aceite de oliva. Después de que la levadura se activó, eso se hace a la esponja. Y le ponemos sal en la corona, ¿está? Sal en la harina. ¿Entiendes? Sí. Muy bien. Muy bien. No, no me sigan, escúchenme nomás. Ya. Por favor. Estamos muy atentos. Trae la alegría al estudio, Nico. Y bueno, claro. Y ahí vamos mezclando en una, en suciedad la mesada, jugá en casa divertida, dale lugar a los niños que hagan esto. Para que quede rico, rico. Claro, que los niños amasen. Si quieren podemos echarla. ¿Por sí? Sí, por supuesto. Me encanta. Mientras que va haciendo la masa, entonces, Emi, nosotros le damos los muy buenos días a, muy buenos días celestes, Nico. Muy buenos días celestes. Pero ya están preparadísimos, salió del horno. ¿Contigo? ¿Quieres que me vaya para ahí contigo, Anita? Como quieran, ¿te venís? Ahí está. Obvio, mirá, me llevo mi licuado. Redondea que se enfría, me dice Carabana, porque quiere estar probando este calzón en Apolitano. Miren lo que es, chicos. Ahí va, llega el relleno ahí. Es espectacular. Es lo que yo te digo, Emi, ¿ves? Si lo acompañás con una ensaladita, por ejemplo, una porción así, te va a espectacular. Sí, obvio. Y además está bárbaro, porque la masa está, es lo que te digo, no es masudo, el relleno está delicioso. Pero muchas gracias, Anita. La verdad, no saben lo que es el aroma, la albahaca, el tomate, es un perfume delicioso, ¿eh? Ustedes saben que ya en nuestras redes van a compartir la receta para que ustedes lo puedan hacer y después, por supuesto, esperamos las fotos. Obviamente, tanto como así de los panes, que me sorprendieron. Espero que este fin de semana en todas las cocinas de Uruguay se prepare calzón en Apolitano. Exactamente. ¿Te parece? Bueno, mandan las fotitos después al 092 90 90 90 y el lunes las compartimos. ¿Qué te parece? Espectacular. ¿Te gustó la idea? Me encanta. Emilio, bueno, muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias a ti. Igualmente. Que descarces. Que pasen bien, que disfruten en familia y sean felices, que es lo más importante. Exactamente, que es lo más importante. Gracias.